Bueno y como es nuestro estilo, como es imprescindible en el periodismo, tenemos que tener siempre las dos partes de la historia. Tenemos en estudios a Rosa Bartra, ella es presidente de la Comisión de Constitución y representante de Fuerza Popular. Congresista, bienvenida al programa. A gusto, muchas gracias por la oportunidad. Le propongo revisar caso por caso de estos cinco proyectos que han sido sometidos a la cuestión de confianza y escuchar su apreciación de hacerlos viables, qué problemas pueden encontrar respecto de los mismos y qué tipo de conclusiones podemos sacar al respecto. Con mucho gusto. Ponemos en pantalla el primero, señor director, el proyecto de ley número 4190-2018-PE, proyecto de ley que reforma la Constitución y modifica el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato sufragio pasivo. La esencia de dicho proyecto radica en que se impide hacer candidato a quien haya sido condenado en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro años de privación de la libertad. Este es el primer proyecto que ha sido enviado, lo hemos copiado literalmente del oficio que dejó el presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la República. Sus puntos de vista al respecto. Mire, Augusto, este es un proyecto que definitivamente en circunstancias en las cuales tenemos que alejar de la posibilidad de llegar al Congreso de la República, porque está diseñado exclusivamente para candidatos al Congreso de la República, cualquier posibilidad de que alguien que tiene un proceso, en este caso una sentencia en primera instancia, llegue, esté impedido, tiene que entrar al debate. Y tiene que entrar al debate analizando también si esto no va a vulnerar el principio de presunción de inocencia. Porque es fundamental, además que el Poder Judicial pienso que debe ser muchísimo más célebre, igual que el Ministerio Público, para determinar la responsabilidad en última instancia o no de una persona. Este es un proyecto de ley que no creo que debería implicar mayor debate, más que el de ver cómo ponderamos el principio de presunción de inocencia, versus el impedimento que tendrían los ciudadanos para elegir y ser elegidos sin que tengan una sentencia firme. Claro, lo que se busca es limpiar un poco a los partidos políticos de la presencia de personas que han estado vinculados a crímenes, pero usted lo que propone también es algo que hay que tener en cuenta. La presunción de inocencia. Así es, o que no tenga una sentencia firme. Eso haría difícil que esto se apruebe tal cual como está, porque también entendemos que el Ejecutivo ha sido claro en que si se desnaturaliza el proyecto, entonces considerarán que la cuestión de confianza no ha sido dada. No sé en qué parte de la Constitución está implementada la naturalización, la desnaturalización o la esencia o la no esencia. Yo quisiera hacer un paréntesis acá, Augusto, si usted me lo permite, porque tengo una preocupación grande. El Ministro de Justicia, que es el asesor jurídico del Presidente, ha dicho hace unos minutos en una entrevista en un medio de comunicación que lo que no le está prohibido le está permitido a ellos como Ejecutivo en el caso de la cuestión de confianza que han planteado. Y eso me genera una enorme preocupación, porque un estudiante de primer ciclo de Derecho sabría que eso no es posible para el Estado. En el Estado tú tienes taxativamente señalado cuáles son tus atribuciones. Y la Constitución no es un catálogo de prohibiciones, sino de atribuciones. No funciona igual que para el ciudadano, que para quien lo que no está prohibido está permitido. No. En el Estado, para los funcionarios, solamente lo que nos está permitido está señalado. Y ese error tan lamentable en cómo suceden las relaciones jurídicas en el Estado, dichas por el principal asesor jurídico del Presidente, me hacen ver por qué es que han hecho propuestas en el sentido en el que las han hecho. Y además, por qué plantean una cuestión de confianza en los términos que las han dado. Bueno, ha sido en Canal N, podemos mencionarlo, son nuestros hermanitos, así que está todo bien. Hermanitos buenos, ¿no? No hermanitos como los que han empañado nuestros procesos políticos en este país. El Tribunal Español ha fallado en el sentido de que decirnos hermanito no nos hace miembros de una organización criminal, tampoco amigo o hermano, ¿no? Lamentablemente, en un clima de judicialización de la política, estamos llegando a extremos inimaginables que solo ocurren en los regímenes totalitarios. Espero que no sea nuestro caso. Muy bien, vamos al segundo proyecto de ley. Vamos a ponerlo en pantalla y leerlo con la congresista Rosa Bartra, quien es además Presidente de la Comisión de Constitución. Proyecto de ley número 4187-2018-PE. Proyecto de ley que modifica la ley de organizaciones políticas, regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos. Consideramos, lee el oficio entregado por el presidente del Consejo de Ministros, que dicho proyecto se desnaturalizaría si no se celebran elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía supervisadas por organismos electorales a fin de elegir a los candidatos de las organizaciones políticas. Este es un proyecto de ley muy complejo y quisiéramos saber cómo lo entiende usted y si considera que es aplicable. Esto no se está aplicando en ningún país que tenga un sistema como el nuestro, excepto en Argentina. ¿Y por qué en Argentina? Porque tienen tantas discrepancias internas los partidos que han obligado a que la participación ciudadana pueda ayudar a resolver las enormes discrepancias internas que hay en los partidos. En ningún otro país hay algo como esto. En ningún otro país obligan a todos los ciudadanos a ir dos veces a un proceso electoral. Y fíjate, Augusto, a mí me parece importantísimo acá decir cuánto nos cuesta ir a elecciones. 600 millones aproximadamente nos cuesta un proceso electoral. Y vamos a gastar dos veces 600 millones, más de 1.200 millones. ¿Para qué? Dicen que para acercar al ciudadano. Acercar al ciudadano significa obligar a todos los ciudadanos a votar en las elecciones internas de los partidos. Si ahora tenemos dificultades de acercamiento y de poder hacer un análisis de los candidatos, ¿usted se imagina lo que podría ser en un escenario donde pueden haber 50 partidos? Dado que la valla para ahora poder crear partidos políticos se ha puesto muy salvable. ¿Usted calcula que podrían haber hasta 50? Yo calculo que podrían haber hasta 50. Sí, pueden ser más. Pero en este momento son 23. Vamos a suponer que solamente se duplique. ¿Más del doble? ¿De partidos se van a presentar? Es probable, porque precisamente para eso se está haciendo esta reforma. ¿Y qué es lo que exige ese proyecto de ley? Que todos los ciudadanos vayan y voten por la lista de candidatos del partido que... Así es. Van a decidir ellos el orden. Por ejemplo, hay una lista de 50 candidatos para el Congreso. Va el ciudadano y tal cual... Te van a dar una cédula como la cédula que nos dan en elecciones generales. Solo que va a corresponder a los candidatos de cada partido que compiten internamente. Y el ciudadano, cualquier ciudadano, va a poder elegir dentro de esa lista sus dos candidatos al Congreso y su fórmula presidencial. El problema es la enorme cantidad de candidatos que van a existir. Y el problema es también que al no tener en nuestro país, y eso está claramente establecido, un acercamiento a la política. Porque esas elecciones, ojo, tienen fecha incluso. Van a ser en octubre del 2020. El primer domingo de octubre del 2020. Las primarias nuevas. Las primarias. De ser aprobadas de cambio. Especha, así es. No solamente nos van a costar cerca de 600 millones de soles, yo calculo que más pueden ir hasta 800 millones de soles, sino que además, ¿con qué información los ciudadanos van a tomar decisiones? ¿Con qué información? Sobre una lista tan grande, si más del 80% y hasta puede ser 90%, no se interesa en la política, ¿cómo van a tomar decisiones? Yo le preguntaría a usted, ¿cómo va a ir a decidir la conformación de una lista de partido que usted elija? O sea, ¿para usted esto tampoco es aplicable o siente que atende en contra del espíritu de las organizaciones políticas? No, no, no. Yo creo que el objetivo que se busca de acercar más al ciudadano a la política no va a ocurrir. Al contrario, obligarte a ir a votar por quienes no quieres elegir y a quienes no conoces. Y que en menos de un año vas a tener que decidir por cómo ese partido organiza su lista, resulta siendo un tema sobre el cual hay que debatir ampliamente. Vamos al siguiente proyecto de ley, porque se nos agota el tiempo. Hay algo más ahí, rapidito nada más. La publicidad electoral ahora solamente se hace a través del financiamiento del Estado. Solo el Estado paga el financiamiento en medios. Eso es una ley. Claro, tú vas a tener un financiamiento en primarias y un financiamiento en elecciones generales. ¿Cuál es el espíritu? A lo mejor es darle muchísimo dinero a los medios de comunicación, ¿no? Para hacer campañas tan grandes en radio, en televisión, primarias primero y luego las generales. Realmente ahí podrían ser fácilmente 200 o 300 millones más. Entonces, más de mil millones para unas primarias que no van a acercar realmente al ciudadano al ejercicio político y que no van a garantizar que de allí salgan los mejores, no creo que responda a un análisis serio que haya hecho el gobierno. El tercer proyecto de ley, el número 4189-2018-PE, proyecto de ley que modifica o incorpora diversos artículos. El título quinto de la ley 28094, ley de organizaciones políticas, y de la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. El programa de ley 2995 se incorpora artículos en el código penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas. La esencia de dicho proyecto radica en la tipificación de los delitos de financiamiento indebido a organizaciones políticas y de falciamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, así como en la obligación de las organizaciones políticas de presentar dos reportes de gasto durante las campañas electorales. Muy bien, acá yo quiero pensar de buena fe. Yo quiero pensar que la comisión de alto nivel en un primer momento, el gobierno en un segundo momento, y ahora, yo ya no sé qué pensar, el Poder Ejecutivo, el PCM y todo el Consejo de Ministros nos plantean cuestión de confianza y dicen, es más, en su intención de confianza que si no se cumple con la esencia o no se cumple en el plazo, entonces la confianza es denegada y por lo tanto van a proceder, como han dicho ahora, hasta las últimas consecuencias, es decir, a cerrar el Congreso. ¿Sabe por qué me preocupa este punto, Augusto? No porque tipificar el delito de financiamiento ilegal de campaña sea bueno o malo, no. Me preocupa porque ese proyecto de ley se convierte en un imposible parlamentario cumplirlo. ¿Por qué? Porque, y tengo acá, ¿qué dice acá? La ley que incorpore en el Código Penal el delito de financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas, 5 de diciembre del año 2018. Es un proyecto aprobado. El Congreso ha legislado, el Congreso ha tipificado el delito de financiamiento ilegal de campañas. Le ha dado penas severísimas, de 3 hasta 15 años de cárcel. Este es un proyecto de ley que muchos de sus detractores aducen, tiene nombre y apellido, y es para favorecer a Keiko Fujimori. Bueno, entonces me imagino que la Comisión de Alto Nivel y el Premier y todo su equipo han dado una nueva ley para favorecer a Keiko Fujimori. Me imagino, porque finalmente el objetivo es el mismo, que justamente hablan de la esencia de no desnaturalizar, crear el tipo penal de financiamiento ilegal de campañas. Muy bien, este proyecto de ley, que fue producto de iniciativas de cuatro bancadas, la congresista Glave, la congresista Espinosa, el congresista Violeta y otros, fue votado, aprobado y exonerado de segunda votación por el Congreso de la República el 5 de diciembre del 2019. Sí, pero Daniel Salabero declaró que era nefasto y ha dicho que él no lo va a soltar. Ahí radica el imposible parlamentario. El presidente del Congreso, a la sazón, socio del presidente Vizcarra, ha dicho, yo mientras esté acá no voy a poner a votación la reconsideración, porque este proyecto ha sido aprobado y reconsiderado. Y ahí se ha quedado, congelado. Entonces, al paralizarse el procedimiento parlamentario, es imposible, imposible, que la Comisión de Constitución, y por lo tanto el Congreso, se pueda abocar al conocimiento de este tema. No se puede. Entonces, como esto no se puede, mientras el presidente Salaverri mantenga su posición, el cierre del Congreso es inminente, porque obviamente lo que nos está culminando en la cuestión de confianza, el premier Salvador del Solar, es imposible de cumplir. No digo que esta ley sea mejor que la que ellos han planteado, no es el tema. El punto es que sobre esta misma materia no se puede legislar en tanto esto esté pendiente. Entonces, yo no sé si han puesto una trampa de muy mala fe allí, para que el Congreso definitivamente no pueda cumplir. Y al no poder cumplir en cualquier escenario, entonces, ¿qué? ¿Van a cerrar el Congreso? ¿Hicieron mal su pedido? ¿No se informaron? ¿No están bien asesorados? ¿O hay mala fe y definitivamente quieren cerrar el Congreso inventando escuelas? Tenemos que seguir con los proyectos, porque si no se nos va a agotar el tiempo congresista. Así que vamos con el siguiente, para escuchar sus apreciaciones al respecto. Proyecto de ley número 4186-2018-P. Proyecto de ley que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. Consideramos que dicho proyecto se desnaturalizaría si no se elimina el voto preferencial en las listas parlamentarias y si no se establece la alternancia y paridad de género en la composición de las listas parlamentarias. Esto en relación al otro proyecto que varía la configuración de las listas a través de las primarias, ¿qué lectura le da? Acá yo quisiera mencionar que algo parecido se quiso hacer en Chile y los resultados fueron nefastos. En realidad, por ejemplo, pueden venir la gente, no sé, pues de la agrupación del Movadef, vamos a ponerle el nombre propio Dios no quiere, y viene y bueno, pues se mete a las elecciones y da una consigna de que todos, como ellos no pueden participar, por lo menos no hasta ahora en elecciones, vayan a votar al partido de Fuerza Popular. Y entonces saquen probablemente a los que no se quiera salir y los ponen en el primer lugar de la lista. Y obtienen la mayor cantidad de votos y entonces ellos son los que tienen que ir en los primeros lugares. Tú no lo puedes mover, el partido no lo puede mover. Lo mismo puede pasar con cualquiera que no tenga precisamente un sentimiento bueno con respecto a los partidos, menos en un clima como el que tenemos. ¿Y la alternancia? Pero, fíjese usted, la votación ciudadana va a determinar el orden de la lista. ¿Cuántos votos tuvo Juan, Pedro, María, Manuel, Vicente? Claro, pero se tiene que distribuir por género, ¿no? Entonces, al imponerte la paridad, no importa si los hombres o las mujeres tuvieron mayor votación y por lo tanto deben estar en los números 1, 2, 3. No, tú tienes que subir a un hombre o a una mujer para imponerla en el orden que debe ser inamovible. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi partido, que de los 10 primeros números, 7 han sido mujeres? No podría ser así. Tendrían que ser obligatoriamente 5 hombres y 5 mujeres porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo con el espíritu y por lo tanto habríamos vulnerado la confianza y por lo tanto nos deberían cerrar. Tenemos que seguir rápido. El siguiente proyecto de ley, aquí está. Y esto, bueno, antes de la sustentación del Pleno, ante el Pleno de la cuestión de confianza, el Poder Ejecutivo presentará una nueva iniciativa legislativa con el propósito de que se discuta la reforma de la Constitución para que el levantamiento de la inmunidad por la presunta Comisión de Delitos Comunes de los congresistas corra a cargo de un órgano ajeno al Parlamento. El sentido de esta iniciativa es evitar que el Congreso actúe como juez y parte en un tema que involucra la integridad y probidad de sus miembros. Nuestra iniciativa busca que esa potestad recaiga en un órgano ajeno al Congreso que motive sus decisiones con arreglos de criterios de imparcialidad e independencia. Esto, digamos, tiene que ver con lo que pasó en la comisión que usted preside en la que luego de un corto debate se archivó, ¿no?, el pedido de reconsiderar la inmunidad parlamentaria para poder lograr que no se hagan actos de impunidad con congresistas que tienen que responder a la justicia. Bien, bastante severa la introducción. En primer lugar, no hubo un archivamiento exprés y yo tengo que rechazarlo categóricamente. Y reto a cualquiera que revise todas las sesiones que hemos tenido, que por cierto, de ser cinco, que debieron haber sido hasta este momento, nosotros hemos tenido trece, incluyendo las mesas de trabajo. Al día siguiente, que terminaron de llegar los proyectos de ley del Ejecutivo, que fue el 15 de abril, el 16, el ministro de Justicia estuvo en la Comisión de Constitución exponiendo los proyectos de ley, entre ellos inmunidad, y él expuso ese día inmunidad. Y luego han venido especialistas y a lo largo de cinco sesiones se ha tratado el tema de inmunidad. Se presentó el dictamen y luego se votó el dictamen. Expres, de ninguna manera, salvo en la imaginación de quienes quieren convertir al Perú en Venezuela y, por lo tanto, también crean métodos con los cuales se engaña la población. El Congreso ha debatido y ha determinado que las modificaciones para poder regular la inmunidad y hacerla muy rápida y muy expeditiva se hagan a través del reglamento. ¿Por qué, Augusto? Claro, lo que usted propone es que si no se atienden, que en 60 días se vea en el Pleno. Esa es la solución a la que han dado, cambiando el reglamento. Directamente en el Pleno. Puede ser menos tiempo, eso dependerá del debate. ¿Pero no le parece apropiado que otro poder del Estado le haga este tipo de cosas? El Congreso de la República, que es el titular del poder que el pueblo se lo ha transferido, levanta la inmunidad parlamentaria no solamente del Congreso de la República, también de los otros poderes. Fíjese usted, si el presidente fuese sincero y esta amenaza de la corrupción que él quiere combatir con estos proyectos de ley realmente quisiera que la población le crea, habría levantado, había presentado un proyecto de ley para regular la inmunidad del presidente de la República. Esta es una denuncia... Él ha dicho que se somete al Ministerio Público, que le levanta la inmunidad. ¿Es posible eso o no? No es posible. Se atribuye al imputado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de presidente regional haber permitido el pago de valorizaciones por servicios que no se habrían cumplido a favor del consorcio Chirimayunni, por lo que constituiría actos de favorecimiento a dicho consorcio. Pero no se le puede acusar. Esta es una resolución que pide acusar al presidente. O sea, ya han probado durante las etapas previas y han encontrado elementos de convicción por los cuales el presidente de la República habría cometido el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible. No lo pueden acusar, ¿sabes por qué, Augusto? Porque él sí tiene una inmunidad que se parece mucho a la impunidad. Él sí podría matar a su mamá y no se le puede hacer nada, a diferencia de un congresista que si eso ocurre es detenido inmediatamente y puesto a disposición del Poder Judicial, él sí podría matar a su mamá, podría cometer un delito tributario o podría, como esas acusaciones que vienen desde el 2011, esperar hasta el 2021 para que siquiera el Poder Judicial o el Ministerio Público, el Ministerio Público en este caso, siquiera pueda acusarlo. Él ha dicho, yo me pongo a disposición, sabe que está mintiendo, sin embargo, quiere para la cámara y para la película aparentar que él es diferente. Perfecto, vayamos al debate de la inmunidad y veamos que no le alcance a absolutamente nadie por delitos supuestamente cometidos antes del ejercicio de la función. Si vamos a hacer modificaciones... Ni al presidente. A nadie, porque nadie debería tener impunidad. Entendemos su postura, pero quiero cerrar con otra parte del oficio que ha enviado el presidente del Consejo de Ministros rápidamente, el último cuadro. Dado que la situación por la que atravesamos es urgente, responderemos el día de nuestra presentación del Pleno del Congreso que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas vence al finalizar la presente legislatura, el lapso en el cual también deben ser aprobados en primera votación los proyectos de ley de reforma constitucional mencionados. Si ese plazo es excedido, valoraremos que la confianza ha sido rehusada, debería ser, ¿no? O sea, les dan un plazo a ustedes. El mensaje presidencial por el nivel de improperios y falsedades debería estar destinado al olvido, Augusto. De verdad que ni siquiera deberíamos discutir los términos del mensaje presidencial y después del contenido de la carta. Es inconstitucional que él pretenda sobre leyes de reforma constitucional que modifican el núcleo duro de la Constitución y esté establecido así por el Tribunal Constitucional, que pueda exigirle al Congreso una cuestión de... plantearle al Congreso una cuestión de confianza que además impone plazo e impone resultado. Eso es inadmisible en cualquier democracia. Bueno, pero todo lo que usted me dice parece que no debería prosperar esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El Congreso lo van a cerrar? No lo sé, porque va a depender mucho. Lo que hay en este momento con esta carta es una intención de pedido de confianza. Esperaremos a ver si el presidente del Consejo de Ministros lee la Constitución, se asesora bien y cuando pide la cuestión de confianza lo hace dentro del marco de la Constitución. Él ha enviado su carta invocando el artículo 51. Ahí dice que nada se puede hacer en contra de la Constitución. Entonces, veremos cómo lo pide. Una vez que lo pide, el Congreso tomará decisiones. Pero sí quisiera decir, ya que habla de plazos, tenemos nosotros un grave problema. Y el problema más grande de nuestro país en términos económicos se llama gasoducto surperuano. ¿Sabe cuántos días han pasado desde que nosotros tenemos el tema del gasoducto surperuano sin que el gobierno le dé respuesta a esto? Para cerrar, por favor, congresista. Bueno, han pasado dos años y medio. Dos años y medio. Quince días. Presidente Vizcarra, póngase de plazo para resolver el tema del gasoducto surperuano. Ahí hay una cláusula anticorrupción. Usted dice que quiere luchar contra la corrupción. En su gobierno está la solución. Resuelve el tema de los peajes. Le recuerdo que en su gobierno se vendió rutas de Lima. En su gobierno se permitió la venta de Chaglia. ¿Quiere enfrentar la corrupción? Que su ministra, la señora Gloria Montenegro, que tiene 0% de ejecución en proyectos de gasto, a este momento que debe tener 50%, haga algo, que se ponga el día. En 15 días. No sería difícil. O que su PCM, el presidente del Consejo de Ministros, sabe cuánto tiene el PCM de ejecución de gasto, menos del 10%. Entonces, nosotros no le vamos a pedir que destituya ministros o que cierre el Consejo de Ministros. Pero si le vamos a pedir 15 días, dice usted, se pueden resolver los problemas del país mediante esta reforma. Yo creo que usted que tiene todos los recursos, que tiene cientos de colaboradores y que tiene los ministerios y toda la plata, puede resolver el problema de los peajes, de la anemia y el problema de la delincuencia, en mucho menos tiempo. Gracias por haber estado aquí esta noche. Ha sido la postura de Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, ante el pedido de confianza que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros. Ahora vamos con...